Aumenta la presencia del ELN en varios municipios de Nariño, las autoridades en máximo estado de alerta. Habitantes del Tambo solicitan mayor presencia de la fuerza pública en su localidad. Observatorio Volcanológico de Pasto conmemoró 30 años de vida institucional. Se analiza en Pasto la nula inclusión de los proyectos del Departamento de Nariño en el Plan Nacional de Desarrollo. Abiertan las inscripciones de cédulas para las elecciones regionales y locales de octubre. Hoy, nuestra segunda entrega de la Mesa de Centro con las investigaciones emblemáticas del país. Administración local continúa entregando obras en la ciudad, en esta oportunidad, a la comunidad de Anganoy. Policía Metropolitana avanza en el nuevo Plan de Seguridad para la capital de Nariño. Secretaría de Gobierno y Migración Colombia se articulan para atención de personas que hacen tránsito por Pasto. En nuestro panorama regional, Policía de Tránsito y Transporte incautó una tonelada de marihuana en Ipiale. Organizaciones juveniles participan en Plataforma Distrital Juvenil que se realiza en Tumaco.